¿Qué tal amigos? Estamos viendo un timbre, un timbre electromecánico de superficie. Una cajita que va sobre la caja, no va embutido. ¿Ustedes sabían que este dispositivo eléctrico electromecánico data del siglo XIX? Se inventó en los años 1830. El inventor fue Joseph Henry, que lo diseñó. Luego tuvo diferentes modificaciones, pero el que estamos viendo es muy similar a cómo eran los primeros. Vamos a aprovechar para repasar algunos conceptos muy básicos de electricidad. Ni siquiera sé si llegaré a conectarlo y que puedan escuchar cómo suena. Bueno, ahí pueden escuchar. Eso es la campanilla, que suena así, pero repetidas veces. ¿Por qué repetidas veces? Porque tiene un martillito acá, que la golpea, repetidas veces, porque se mueve. ¿Y por qué se mueve este martillito golpeando así, repetidas veces, la campanilla? O sea, hasta acá ya habrá una cantidad de gente que lo sepa y otra que no. Así que vamos a continuar con el video. Esto es un electroimán. ¿Y qué es un electroimán? Bueno, nuevamente habrá mucha gente que lo sepa y otra que no. El electroimán es un arrollamiento de un bobinado de cable de cobre aislado con una fina capa de esmalte de barniz. Esto se hace para que ocupe menos lugar, porque si fuese aislado como este cablecito, ocuparía mucho más lugar. Por ejemplo, acá hay un transformador que tiene relación con esto, pero después vamos a ver qué diferencia tiene. Entonces vemos qué tiene. La campanilla. Empezamos por el mecanismo que produce el sonido. O sea, la vibración del aire al ser golpeado por el martillito. Luego, el martillito, que golpea repetidamente porque tiene un electroimán. ¿Y por qué golpea repetidamente? Porque a esta bobina, que es un electroimán, le llega corriente alterna. La corriente alterna, como varía todo el tiempo, va a producir un campo electromagnético, también análogamente variable, que va a atraer el martillo de forma análoga. O sea, lo va a atraer y lo va a dejar de atraer. Lo va a atraer, lo va a dejar de atraer. Como la corriente alterna que usamos en nuestros hogares es de 50 ciclos o hertz, que son 50 variaciones por segundo, este martillo va a tender a intentar seguir esa variación. Tal vez lo haga, tal vez no, no creo que este martillo, dado su inercia de su masa metálica, pueda vibrar 50 veces por segundo, pero va a intentar hacerlo, ¿no? De acuerdo a su capacidad mecánica. Y esta bobina, ¿por qué está conectada a este aparatito? Este aparatito es un transformador. Un transformador también tiene bobinas. ¿Igual que esto? Sí, igual que esto. Pero aprovecha ese efecto que comentábamos del campo electromagnético variable para inducir otra bobina. Otra bobina que tiene arrollada muy cerca de esta. Probablemente esta sea la de entrada de 220 volt y esta sea la de salida de una tensión mucho más baja, cercana a 12 volt, que es una tensión de seguridad. ¿Por qué se hace esto? Se hace por dos motivos. Primero, para que el circuito que va hacia el pulsador, el botoncito que nosotros apretamos, como ese, esté electrificado a una tensión muy baja de seguridad. ¿Por qué? Normalmente vemos, ese botoncito muchas veces está en la intemperie. Se puede mojar, puede entrar agua, puede ser peligroso. Así que las normativas eléctricas vigentes piden que el circuito auxiliar que va al pulsador sea de 12 volt. Recordemos que la tensión máxima de seguridad, muy baja de seguridad, es de 24 volt. Entonces, de acá sale en serie un pulsador del bobinado de 12 volt. Y la bobina del electroimán también trabaja 12 volt. Si fuese 220 tendría que ser mucho más grande. Y tiene otro bobinado que va a 220, acá. Entonces, vamos a ver si tenemos un circuito para entenderlo en forma de diagrama. Y creo que no será necesario que lo conectemos. O sí. Acá podemos ver un diagrama muy esquemático. En el que vemos la entrada. Bueno, 120, en nuestro caso es 220. Línea, neutro, a un transformador, es una caja, no te indica qué es. Una salida de cebol, el pulsador que les indicaba en serie y el timbre. También en forma esquemática, sin muchos datos. Vamos a ir profundizando en los diagramas. Otro esquema que indica que obviamente el circuito que alimenta el timbre debe ir a un tablero con su termomagnética y diferencial. Tal vez no directamente, pero indica eso. Un pulsador le llega... Bueno, en este caso vemos, esto es un error usado por las normativas vigentes acá en Argentina. Un pulsador A220. A la fase. Esto sería un error acá en Argentina. Por seguridad, las normativas piden que se haga el pulsador sobre el circuito de baja tensión de seguridad. Nuevamente sorprendido por la cantidad de diagramas erróneos, según las normativas vigentes en Argentina, que no admiten que el pulsador vaya a 220. Puede estarlo, sí, puede estarlo, pero se pide por norma que sea un circuito auxiliar, que los timbres tienen, como mostré en el caso de este timbre, una salida auxiliar de 12 volt. Si yo la puenteara, como les decía, si yo puenteara esto, uniera estos dos cablecitos, y pusiera el pulsador en el cable, en la fase 220, también funcionaría. Pero no estaría de acuerdo, no sería tan seguro como hacerlo de esta otra forma. ¿Por qué? Porque los pulsadores casi siempre están a intemperie. Se pueden mojar, puede ser peligroso. Nuevamente podemos ver que este es el diagrama correcto. El timbre entra en los 220 y tiene una salida para el pulsador de 12 volt. Como les dije, no lo hicimos funcionar. Es muy interesante el timbre, porque de este tipo de mecanismo. Porque este tipo de mecanismo deriva otro que tuvo mucha importancia en lo que es la física y la radiotransmisión, aunque ustedes no lo crean. Otro aparato que se llama bobina de Runkorf. Y este hombre, Daniel Runkorf, un físico, se dio cuenta que si alimentaba con corriente continua un electroimán, el martillo golpeaba una sola vez. Entonces, ideó un sistema de contacto eléctrico que cuando el martillo golpeaba, desenergizaba la misma alimentación del electroimán. Esto hacía que inmediatamente se vuelva a desbloquear, digamos, a desaparecer el campo electromagnético liberando el martillo. Cuando se liberaba, volvía a tocar y volvía. Esto sería un oscilador, un proto-oscilador. O sea, que en corriente continua lograba un campo electromagnético variable. Esto es muy importante porque acá dio origen a los transmisores de radio y diversos equipos de física de electricidad muy interesantes. Esto sería un proto-conversor de corriente continua a corriente alterna. Que en este caso era usado para que, con corriente continua, el timbre pudiera funcionar como timbre. O sea, golpea repetidamente. Porque si no está esta parte y directamente alimentamos esto de acá a acá, cuando lo energizamos, el martillito golpea y queda ahí. No vuelve hasta que soltamos el interruptor. O sea, lo que haría esto es automáticamente, porque el automatismo estaría dado por el golpe del martillo que separa los contactos del interruptor, reemplazar nuestro dedo pulsando repetidamente, cosa que sería muy molesta, el pulsador para lograr que el martillo golpea repetidamente. Espero que se haya entendido. Lo que me pareció interesante y anecdótico, contar como un aparato que tiene ya, estamos hablando, casi 200 años, sigue aún en vigencia. Y lo importante que fue para la creación de la bobina de RUMCORF y dispositivos electromecánicos que producían oscilaciones en la corriente. Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado el video, espero sus comentarios, espero que activen la campanita, que me digan si sabían alguna de estas anécdotas, si quieren que les muestre funcionando el electroimán. No creo, en un momento había pensado que podíamos emular esto, pero veo que sería un tanto difícil, habría que hacerle algún tipo de contacto eléctrico que cuando aleje el martillo se desconecte, entonces podríamos alimentarlo con corriente continua y lograr este efecto de alternancia, a través de la alimentación de una corriente continua, lograr una variación en el campo electromagnético, pero veo que va a ser bastante difícil, aunque estaría bueno intentarlo. Así que espero sus comentarios y nos vemos en el próximo.